Muy buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de la Cumbre Virtual de Emprendedores 2021 Hoy la comisión de la que vamos a formar parte es Multimedia Digital Está a cargo de Adrián Scursi, él es director de OZONO, Estudio de Diseño Audiovisual y Animación Buenos días Adrián, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por tu tiempo Nos acompaña también en esta coordinación Álvaro Gisolfo, él es diseñador gráfico, docente de la Universidad de Palermo en el área de Multimedia Digital Buenos días Álvaro ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, muchas gracias Un placer, bueno, como ya algunos conocen la metodología de estas comisiones, de este encuentro dentro de la Cumbre Virtual de Emprendedores Los mentores que son Adrián y Álvaro ya vieron el video de las presentaciones de quienes forman parte de esta comisión Elaboraron una serie de sugerencias, de consejos y tips para que se genere un feedback con lo que ellos recibieron Así que es importante también que aquellos que se vayan sumando, me refiero a quienes participaron con sus trabajos Se queden hacia el final para que también puedan recibir las devoluciones del resto de los compañeros Que sin duda van a servir muchísimo y van a enriquecer mucho este encuentro Es un poco la idea y el eje central de estos encuentros Enriquecernos con las devoluciones de aquellos referentes de cada área Así que si les parece vamos a comenzar con la presentación del trabajo de Ceto Producciones A cargo de Shirley Nicole Manosalvas Jaime Hola, buenos días Yo soy Nicole ¿Qué tal? Buenos días Nicole Hola, sí, estoy muy emocionada Perdón la emoción ahorita Sí, me encantaría recibir consejos de ustedes Porque es un emprendimiento que en realidad quiero que surja Es algo muy importante para mí Y de lo cual tengo muchos planes Muy bueno, bienvenida A ver, contame un poquito Yo estuve viendo la descripción de sea productora de animación Que busca promover y difundir series de pequeños artistas y creadores De historias latinoamericanas ¿Vos harías producción o sos un nexo entre los productores y el público? Yo soy productora de productora de productora Por eso, ¿vos harías las producciones propias o difundirías la de terceros? Difundiría la de terceros La idea es que ayudar a los pequeños artistas que están surgiendo en esta época a que su historia sea más conocida a través de la animación de alguna opening y de su serie, porque me di cuenta que actualmente hay muchos proyectos de animación, pero son como de ya muy repetitivos. Entonces, hay ahorita actualmente muchos artistas jóvenes que están creando historias maravillosas, que es muy difícil que las personas de las empresas grandes se fijen en ellos por lo que son pequeños y por lo que no es fácil para ellos llegar a otras personas. Entonces, la idea de Seto Producciones es escoger historias de estos pequeños artistas y animar un opening o promocional para en un futuro hacer una serie, y que así ayudarles también a impulsar su primera oportunidad para poder vivir de este mundo audiovisual del que muchos queremos, de los artistas pequeños. Bien, a ver, y bueno, vi lo que estabas, vos hablabas de que te gustaría conocer un feedback general y un asesoramiento al tema de la compañía y las finanzas. Mirá, nosotros trabajamos en animación hace bastante tiempo, hay un tema que tiene que ver con el tema de las producciones, a ver, tenés producciones mainstream donde tiene que ver generalmente con el tema de financiamiento y de exposición. En general, vos tenés por un lado, qué es lo que Seto Producciones tiene como valor agregado entre el público y el productor o el artista que está haciendo esa historia animada y demás. Básicamente, dónde está el valor agregado de Seto Producciones que está en el medio. O tiene el público, bien, o sea, en ocasiones vos tenés que tener, o tenés el público cautivo, por X motivo, tenés un montón de aviones cautivas, esa coincidencia la tenés que conseguir, pero vos tenés al público. En el caso, por ejemplo, los canales de televisión, históricamente, una de las patas importantes que tenía es, yo tengo al público, la gente me mira a mí, yo pongo lo que creo que es lo mejor, pero ya tengo a mi público cautivo. Por otro lado, a veces tenés público y tenés vínculos de financiamiento. Es decir, o tenés vos misma el dinero para darte media vuelta y decir, yo, artista, te financio porque tengo mi público y pongo a riesgo un capital, o lo que tengo son vínculos con las personas que tienen cierto nivel de capital para poder producir a ese artista y generar la pieza que quieran hacer con su público. Y ese es el link que vos tenés, o sea, vos lo que primero tenés que ver es dónde estás vos parada para encontrar tu diferencial. ¿Dónde sentís vos que estás hoy parada? Ahorita lo que yo siento que por lo que me está impidiendo empezar es porque no sé cómo pedirle ayuda a las personas para animar una serie, porque es decir, usted que ya está más en la industria sabe que es un trabajo enorme hacer estas cosas. Pero lo que digo es, vos querés animar una serie, a ver si te entiendo, vos lo que querés es hacer una serie con diferentes artistas que se juntan en esa serie, pero ¿quién es el productor de la serie? ¿Quién nace el guión de la serie o lleva adelante la serie? Justamente, un público quiero que me ayude, unos compañeros, quiero ver cómo comunicarme con las personas para que me ayuden a hacer un guión. Quiero hacer un equipo para coger un artista que, ya hay muchos artistas que yo conozco que tienen series muy buenas, y lo que sería es basarnos, hacer un equipo para basarnos en la serie de ese artista para animar esa serie. Ok, a ver si te entendí, disculpame. Ahora lo dejo a Álvaro, pero digo, vos lo que querés hacer es crear una serie con un colectivo de artistas, básicamente. Básicamente es eso, o sea, vos lo que querés tomar es crear una serie con un colectivo de diferentes artistas, donde Ceto Producciones es quien engloba a todos esos artistas y los lleva a crear esa serie, ¿correcto? Sí, sí, exactamente. A ver, básicamente ahí es posible, generalmente este tipo de cosas, cómo podés llevarlas adelante, o hay una idea de Ceto Producciones diciendo, bueno, mira, quiero hacer esta serie, y ¿quién va a financiar esa serie? Esa serie la puede financiar porque es un tiempo, generalmente hay tres formatos de financiamiento, hay un formato que es un formato 100% externo, es decir, que puede ser privado o público, donde hay un tercero que dice me interesa tu guión, hiciste un pequeño teaser o un piloto, y hay una empresa privada, un 100% que dice, quiere invertir en tu serie. Puede ser Netflix, puede ser un canal de televisión, puede ser una persona física, puede ser una X, una compañía 100% privada. Hay otro formato que es, también, tengo mi carpeta de producción, tengo mi teaser, tengo mi piloto, y busco financiamiento público, es decir, hay instituciones del país donde vos estés, o PAN regionales, como Ibermedia, o diferentes organismos, que ponen cierto tipo de dinero, acá en Argentina, por ejemplo, el Inca, financia una parte de la producción, a veces el total, muy pocas veces, y a veces una parte de la producción, o sea, hay concursos de financiamiento, donde uno va y presenta el guión, presenta el desarrollo de los personajes, presenta una idea de presupuesto, quiénes son el equipo, y hay alguien que financia esa parte de la producción. En general, en Latinoamérica, salvo contadas ocasiones, los financiamientos son mixtos, público-privado, por ahí el público te ayuda en una parte, y el privado en otra. Y hay un tercer financiamiento, que es el que yo le llamo pulmón, que es donde cada uno de todos los integrantes de este colectivo, ponen un poco de su tiempo, a veces extra, a veces no tanto, y arman la serie. Pero, en general, no termina eso bien, porque se tarda años, y van bajando y subiendo, hay mucha infraestructura y todo. Por eso que este colectivo de animadores, diseñadores, guionistas, a veces ponen su tiempo para el teaser, para, no te diré un piloto, pero por ahí para un teaser de 10, 20, 30 segundos, para la carpeta de producción, entonces dicen, bueno, mirá, vamos a hacer esta serie, no sé, El Bosque Encantado. Bueno, el diseñador pone un poco su tiempo en crear los personajes, hay alguien que va a animar un poquito, y se muestra y se arma una punta de lo que va a hacer. Y después tenés que salir a buscar financiamiento, o sea, privado, público o mixto, porque son muy costosas estas producciones, son largas, hay mucha gente involucrada, depende de la técnica, si es 2D, 3D, entonces sí o sí necesitan, son procesos de a veces de 2, 3, 4 años, y después hay una última parte que tiene que ver dónde voy a poner esto, o sea, quién me lo va, dónde lo voy a publicar. Entonces, en general, lo ideal para este tipo de cosas es, la primer piedra donde hay que llegar, o el milestone, como dicen los americanos, es a tener una carpeta de producción y un teaser. Después de ahí, hay todo un recorrido, que hay un montón de circuitos ya preestablecidos, para ir y presentar. Acá en Buenos Aires, en noviembre, hay un circuito de presentación de proyectos, viene gente de afuera, uno presenta su carpeta, me gusta, no me gusta, exposiciones de afuera, bueno, ahora no se puede viajar, pero primero hay que presentar, primero tenés que tener el proyecto, carpeta, piloto, teaser, y después salir a buscar... Adri, sumo una cosita, ya seguro nos estamos quedando sin tiempo, pero, no, me parece que más que sumar en realidad es hacer foco sobre esto último, sobre el hecho de tener una producción, que está diciendo Adrián, que muchas veces, o sea, conviene, no que conviene, sino que a veces la única manera es empezar como a pulmón, ¿no? Haciendo un poquito cada uno de los integrantes del equipo, y generalmente cuando uno empieza a formar un equipo, todo el equipo tiene que poner, o sea, tiene que poner algo antes de recibir. Entonces a veces es como un poco complicado esto de decir, bueno, necesito tanta cantidad de dinero, o necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, en vez de pedir, muchas veces lo que hay que hacer primero es poner, ¿no? Lamentablemente es así como funciona el mundo, y en ese sentido, vuelvo a la primera parte que hablaba Adrián, sobre, bueno, ¿cuál es el valor que tiene Seto Producciones, o cuál es, mejor dicho, el diferencial de Seto Producciones en relación a otras productoras o a otros competidores? O sea, sabemos que vos recién estás empezando, o parece que podés ofrecer, en relación a otros, que sea diferente, como para que en el momento en el que haya una producción y alguien decida poner plata para poder financiar, ¿por qué te va a elegir a vos, y no a la persona que está al lado tuyo, o a otro equipo de trabajo? Esa es un poco la pregunta que tendrías que responderte de acá al próximo tiempo. Y por último, Nicole, otra cosa importante, que yo siempre digo, esos trabajos colectivos de proyectos, son muy buenos al inicio, y se complejizan cuando salen, porque después hay que dividir todo. Entonces, reglas claras al inicio, porque si tenés a 20 personas que participaron con un poquito, después eso, ¿cómo se divide? ¿Cómo se divide las funciones? ¿Cómo se divide el dinero que entra? ¿Si se gana o no se gana? ¿Cómo manejo todas esas finanzas? Entonces, a veces hay un montón de artistas que están, como vos decís, desparramados y los quiero aglutinar. Pero bueno, el tema es por qué se van a aglutinar conmigo, como dice Álvaro, ¿no? ¿Y qué marco les doy yo para que quieran hacerlo? Tenés que encontrar tu diferencial, tanto de vínculos económicos, creativos, hasta organizativos, para decir, bueno, mirá, hay alguien que unió todo este talento y le dio una forma. Básicamente es eso. Adrián, Álvaro, muchísimas gracias. Gracias también, Nicole, por tu participación. Continuamos rápidamente, así no se nos escapan los minutos. No hay problema, yo no los quiero interrumpir, les vamos avisando en el chat cuando quedan los últimos minutos, como para que vayan resumiendo los tiempos. Continuamos con el equipo de La Burra, Producción Audiovisual. Están por ahí Anaí Ramírez, Rodrigo Díaz Sargueta y Luis Rosales Gómez. Buenos días, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Claro, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pues para nosotros es un gusto, los estamos escuchando desde Guatemala. Pues muchas gracias por la oportunidad, nos sentimos muy emocionados. Nosotros somos ya un equipo colaborativo, estamos trabajando lo que es animación, producción musical y un poquito de todo, pero definitivamente iniciar siempre es bien, bien difícil. Muchas veces aquí en Guatemala pues tenemos una cultura de que no reconocen mucho el labor de lo que hace tanto un diseñador como un productor como tal. Y es comenzar, digamos, a escalar pues todo el mercado. Siempre busca uno un diferenciador, pero definitivamente hay gente que no reconoce, ¿verdad? Entonces nos gustaría escuchar un poco de cómo nosotros podemos comenzar a vendernos, ¿verdad? Y vender nuestro producto y encontrar pues estos factores claves para tener éxito en nuestra empresa. Mira, bueno, Anaí, ¿cómo estás? Yo vi el video de ustedes, bueno, vi el link de la productora y demás. Esta es una opinión mía personal que tiene que ver cómo yo veo el mercado, porque algo de lo que ustedes están haciendo, nosotros hace bastante tiempo que hemos entrado en el mercado, nuestra profesión cambió muchísimo como la de todos en estos últimos años. Hubo como, hay como dos grandecitos que han pasado en estos últimos veintipico de años, uno fue las barreras tecnológicas, antes poder acceder al tema del mundo de la animación y la producción audiovisual, era caro, eso bajó por el uso más barato de computadoras. La segunda fue las distancias sociales, hoy yo puedo trabajar con un estudio en Guatemala, para un cliente en México, con un animador que está en Madrid y alguien acá en Buenos Aires. Entonces, no hay barreras geográficas. Bien, eso hizo que entró muchísima gente al mercado, tanto clientes, pero también competidores. Entonces, ¿dónde está la clave de conseguir y hacer que tu productora funcione? Bueno, es el santo grial eso, ¿no? Hay cómo hacerlo. Yo lo que entiendo que, a ver, podés tener, hay como dos factores. Hay un factor donde decir, yo mi diferencial me baso en la técnica, ¿bien? Es decir, que solamente hago algo muy de nicho. Hago solo off-motion, hago solo animación de caracteres, hago solo modelado de animales. Mi diferencial es una técnica, algo duro. ¿Bien? Si no me diferencio en eso, ¿cómo me diferencio? Bueno, la segunda diferenciación, que también sirve en la primera, es la de client services. Es decir, como yo doy un mejor servicio, porque al fin y al cabo, atrás de todo esto hay gente. Entonces, ¿por qué voy a poder entrar en el mercado publicitario de producción audiovisual de Guatemala o de la región? ¿Por qué van a venir a mí y no van a venir con un freelance o van a ir con una productora en México o Argentina? Más allá que hay factores exógenos, país, dólar y un montón de cosas, ¿por qué van a venir conmigo? Bueno, en algunas tengo una técnica que lo hace poca gente, y si soy más generalista, mi valor está en el client services. Client services es desde cómo es mi forma de actuar, desde cuánto tiempo tardo en cotizar, de cómo te mando la cotización, desde cómo es ese proceso de trabajo y la experiencia que está bueno, qué flexibilidad doy en los pagos, en los cobros, cómo trato a mis proveedores, al fin y al cabo, restaurantes hay un montón, pero uno va al que, aparte que le gusta lo que hacen, es cómo lo tratan. Con eso, y paciencia, uno puede ir comiendo un poco del mercado. Bien, por último, te diría que habría que trabajar en dos tipos de vínculos. Tenés un vínculo funcional y uno social. Funcional es cómo me conecto con nueva gente, desde generar vínculos como mail, publicidad, llamadas telefónicas, eventos, encuentro a mi cliente y lo voy a buscar, encuentro un vínculo funcional con él. ¿Necesitas este servicio? Yo doy esto. Pero el segundo estadio es generar un vínculo más social con tu cliente, que ellos sientan empatía con vos, que sientan alguien que en ese momento su proyecto es lo mejor que te está pasando a vos para darle servicio. Eso es el client servicio que yo te digo. Es decir, que la gente quiera trabajar con ustedes, no solamente por el porfolio, sino por ustedes. Eso es fundamental. Porque el porfolio como tal es extremadamente frío. Después quiero conocer a Nayi. Me trata bien, me contesta el WhatsApp, le pide un presupuesto y me responde en el día, tarda cuatro días, cómo es su política de trabajo, es organizada. Esa es la clave. No hay otra. No hay mucho más misterio. Obviamente que al principio vas a tener un porfolio más pequeño y con el tiempo va a ir creciendo. Pero el client services es como la clave de todo esto. ¿Álvaro? Sí, está buenísimo esto que estás diciendo. En relación a esto último, siempre piénsenlo también como ustedes, desde el lado de clientes o desde el lado de usuarios, cómo ustedes se comportan en relación a algún servicio, o cómo ese servicio se comporta hacia ustedes. Cuando ustedes piensan en cualquier tipo de servicio, incluso puede ser alguna empresa o no, servicios públicos, ¿cuáles de esos servicios ustedes recomiendan realmente? ¿Con cuáles están conformes? ¿Con cuáles, si llega a aparecer un competidor, no lo prueban, se van a la competencia? ¿Y con cuáles pasa todo lo contrario? Entonces en ese sentido empiecen a pensar un poco en cuáles son realmente las diferencias, de nuevo vuelvo con lo que hablábamos con Nicole, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un servicio y el otro? Entonces eso lo pueden aprovechar como diferencial para ustedes. Y todo esto que dice Adrián de clientes, quizás actuales, de la burra, sirve también como publicidad y como divulgación justamente por este motivo de que, bueno, Anaí es de tal manera y por eso te la recomiendo. Entonces hay una publicidad, entre comillas publicidad, ¿no? Que es como más orgánica, por decirlo de alguna manera, donde los clientes naturalmente te van a recomendar. Y eso es un valor que hay que aprovecharlo. Después por otro lado está cómo hacer para conseguir nuevos clientes desde nuestra propia cuenta. Me parece que ahí es un poco más de... Yo creo que por ahí podrían potenciar un poco más la presencia en las redes. O sea, por lo que vi están activos en Instagram, pero pueden sumar todavía un poco más. Obviamente todo depende del tipo de público al que quieran apuntar. Instagram es una red social fabulosa. Pero por ahí lo que pueden aprovechar es, bueno, ¿qué le puedo dar a alguien que tal vez no es cliente? Y en vez de hacer como esta especie de portfolio frío, como decía Adrián, ¿no? En vez de solo mostrar lo que yo hago, darte un poquito de contenido. Como mira, te cuento esto, te muestro esto, te doy este tip de lo que sea, ¿no? Pero eso ayuda a empezar a buscar seguidores, a que la gente quiera entrar a la red social para conocer un poco más de información, aunque sea algo gratis. Es algo que a ustedes probablemente no les cueste nada. Y les genera un montón de nuevas interacciones, ¿no? Y una cosa en particular, hablando de esto de las redes sociales, es, bueno, como te dije, todo cambió. Y también, ¿dónde está tu cliente? Por ejemplo, tanto en mi estudio como el de ustedes, nuestro cliente es el B2B. O sea, nosotros trabajamos para empresas, no trabajamos para usuarios finales. Entonces, Instagram termina siendo un lugar donde nos siguen gente que quiere trabajar para nosotros. ¿Bien? Y nuestros clientes no están en Instagram, sino que están en LinkedIn. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenés que tener más actividad. Ahí están los directores creativos de las agencias, de los canales, las productoras. Ahí está quien te va a contratar. En Instagram, en general, te siguen gente que es entusiasta de la tarea, animación, motion graphic, o potenciales empleados proveedores. Entonces, la comunicación es diferente, el perfil es diferente. Raramente vas a tener un cliente que te siga en Instagram, porque son, generalmente, empresas, las empresas no siguen a sus proveedores, para darte como un cierre a esto. Entonces, tenés que también ir a la casa y buscar dónde están los clientes y cómo comunicarte y qué es lo que buscan. Bien, gracias Adrián y Álvaro. Esperamos a Nayi que les haya resultado todos estos consejos. Gracias también por tu participación. Continuamos ahora y damos paso a Dubraska Rodríguez. Ella es de Swag Studio. Si quieren comenzar, Álvaro y Adrián primero, y después que Dubraska haga sus comentarios para no evitar no pasarnos tanto de tiempo, si les parece. Dale, perfecto. ¿Qué tal Dubraska? ¿Cómo estás? Hola, ¿bien estáis? Bien, todo bien. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Querés arrancar vos, Adrián? ¿O empiezo? No, no, dale vos tranquilo. Bueno, a ver. Yo creo que en la presentación que vos hacías en la solicitud hablabas más que nada de lo que tiene que ver con poder definir el nicho y el público al que van a estar apuntando. Yo creo que, mismo en el videíto que estuvimos viendo, hablan un poco del diferencial de Swag con respecto al resto, que eso está buenísimo, creo que lo decías vos, si no me equivoco, que decía como, bueno, ¿en qué se diferencian en relación al resto? Que es un poco lo que veníamos hablando con los dos emprendimientos que pasaron recién. Esto de poder comunicar una idea de diferentes maneras visuales, eso está bueno. Y hablaban también un poquito de la identidad de la marca, de cómo es, y de cómo se quieren mostrar. Ahora, me parece que ahí lo que tienen que hacer es definir un poco más si, bueno, Swag se muestra de esta manera, es de esta manera, nosotros somos de esta manera, nuestra identidad es así, cuando digo identidad me refiero como, entre comillas, a lo que sería la personalidad de la marca, ¿no? Es así, y vamos a tratar de conseguir clientes que se adapten a eso, o por otro lado es, bueno, estoy buscando diferentes tipos de público, yo soy la empresa que me voy a adaptar a ese tipo de público que estoy buscando, entonces en ese caso lo importante empieza a ser más definir el nicho o definir el público como ustedes lo están solicitando, digamos, y no tanto hablar de nosotros, sino decir, bueno, yo me voy a adaptar al público. En relación a definir el nicho, yo creo que ahí hay mucho por resolver en cuanto a más temas de investigación, hay mucho para investigar y para analizar en el mercado de, bueno, qué es lo que realmente se está necesitando en el nicho en el que yo me voy a meter, ya sea zona geográfica o tipos de trabajos que ustedes decidan hacer, pero se pueden, digamos, hay como diferentes herramientas que uno tendría que poder empezar a aprovechar en cuanto a investigación de mercado o de lo mismo de usuarios, ya sean algunas como un poco más más frías de números y de datos cuantitativos, hacer encuestas y demás, hacer un poco de análisis de qué es lo que está pasando con las empresas que serían como mis posibles competidores, bueno, qué es lo que están haciendo en este momento y cómo yo me voy a diferenciar de ellos también, hacer entrevistas, también empezar a pensar en entrevistas con posibles lo que nosotros consideramos como posibles clientes en algún momento, empezar a preguntar, bueno, a ver, qué es lo que necesitan, quiénes son, por qué no encuentran soluciones a los problemas que tienen o a las necesidades que tienen, por qué una persona o una empresa que está necesitando algo de, no sé, de arte digital o de ilustración no lo está encontrando en el mercado actualmente y empezar a partir de ahí adaptarnos nosotros a esas necesidades que existen hoy en día en el mercado, ¿no? Pero creo que el, bueno, ahora Adri seguro va a sumar un montón más de cosas, pero me parece que el, o lo más importante, lo más grueso tiene que pasar más por hacer toda una investigación previa, en el caso de ustedes, para poder definir ese nicho o ese público. A ver, ¿cómo te va a durar? Mirá, a ver, el tema del nicho, a veces, el nicho del mercado a veces pasa, es pensado o la vida misma te va llevando a un nicho, ¿no? La vida misma, digo, que uno se va sintiendo cómodo porque hay nichos y hay nichos del nicho, es decir, cuando vos, por ejemplo, dices, estudio creativo dedicado a la realización de arte digital, modelado, ilustración 3D, piezas mecánicas y diseño de producto, cada una de esas cosas es un nicho, y dentro de eso hay otros nichos, hay nicho del nicho, es decir, que ya ilustración 3D es un mundo aparte, hay estudios que se dedican solo a ilustración 3D, pero no hacen arte digital y no hacen diseño de producto, es decir, acá, en realidad, primero de todo hay que hacer una ingeniería al revés, es decir, ¿dónde te sentís más cómoda? ¿Dónde te sentís que hay, podés demostrar lo que te gusta en todas sus etapas? Y a partir de ahí, encontrar en esa área podés ser más generalista o menos generalista, es decir, supón, bueno, mirá, voy a hacer diseño de producto porque me gusta todo ese proceso, bueno, dentro del diseño de producto, a su vez, todavía hay subnichos, está el que hace solo etiquetas para el producto, el que hace la morfología 3D del producto, el que se encarga solamente de hacer la matriz del producto, si hago ilustración 3D, voy a hacer ilustración 3D, pero voy a hacer ilustración 3D, de arquitectura es un nicho, pero si voy a hacer para publicidad es otro nicho, me van a pedir una animación y voy a decirles que no, voy a hacer arte digital, no, mirá, yo te entrego el 3D pero no lo retoco, entonces, lo que digo es, el que mucho abarca poco aprieta, dicen, y una de las incógnitas más grandes que tenés cuando vos abrís algo es salvo que hayas trabajado, porque, ¿cómo se llega a un estudio independiente? De dos maneras, o nunca tuve actividad y arranco independiente, o tuve una actividad adentro de diferentes estudios que me llevaron a especializarme y hacer oficio y me dedico después de años de haber trabajado en diferentes estudios a una actividad en particular. Ahora, una de las grandes incógnitas haces qué decir no. Todos los no te definen el sí. Entonces, sentate y decís no, 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 y con qué me quedo. Yo dudo mucho de los estudios que dicen, hago web, producto, 3D, ilustración, te lo llevo a tu casa, te armo todo, te armo el stand, tienes una agencia muy grande para poder dar un muy buen servicio en todas esas áreas. Entonces, es preferible centrarte en algo y focalizarte, porque es más fácil venderlo al fin y al cabo. ¿No? Entonces, hace una lista de los no y quédate con poquitos sí y contra esos hay que trabajar. y dentro de esos es enorme también. Entonces, el nivel de especialización lo tenés que ir acotando y acotando y acotando. Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Y con respecto, ¿sabes que también con lo que me costaba la parte de los precios, como cerrar? Bueno, el tema, a ver, hay un libro, todavía falta un libro que se llama ¿Cómo presupuestar diseño? Hay uno chiquitito, ¿no? De Jorge Frascara, y no hay, es extremadamente difícil presupuestar intangibles. Es un área que más, en pocas carreras de diseño te dicen ¿Cómo voy a vivir del diseño? Debería haber una materia que se llame ¿Cómo presupuestar esto? Muy rápido, los precios en diseño tienen una parte que es el componente que es el componente de la cantidad de las hombres que vos le pongas sumado a tu marketing personal ¿Bien? O el client services que es lo que hablé hace una parte. La gente compra lo que vos tardás en hacerlo más lo que vos transmitís. ese plus que transmitís es la unión de oficio experiencia presentación y un montón de cosas chiquitas. Entonces te puede pasar que vos decís ¿Cómo un estudio de diseño en Nueva York pagó 300.000 dólares por un diseño y a mí me quieren pagar 100? si tardo lo mismo bueno hay ese plus de marketing de cómo se vendió ese estudio obviamente que le van a poner otros profesionales y demás ese plus es el gran diferencial del intangible de diseño no siempre tiene que ver con la cantidad de horas hay una parte que tiene que ver de cómo tu estudio está posicionado en el mercado ¿bien? Entonces si hay una lucha de precios y si depende también y por último termino depende también a mismo producto a misma horas hombres depende quién está del otro lado paga más o menos ¿bien? Entonces ese es el segundo nicho me dedico a hacer ilustración 3D arquitectura pero ¿quién es mi cliente? ¿va a ser estudios de arquitectura de Dubai o acá vuelta a la esquina? no me van a pagar lo mismo pero me sale el tiempo me toma el mismo bueno ahí es donde vos empezás a decir mi trabajo ya va más allá de cierto tipo de clientes y tengo que ir a buscar clientes que paguen por esa cantidad de horas ¿bien? Entonces el aspecto económico del diseño cuando uno vende intangibles y no solamente vende intangibles sino que vende imponderables vos nunca sabés realmente cuánto vas a tardar pero tengo que poner un precio antes de empezar entonces todo un arte el tema de cotizar diseños y subjetividad yo digo vos lo que estás cotizando es subjetividad futura es todo un dilema eso ¿cómo se llama el libro? Jorge mirá lo tengo Jorge me lo voy a leer se llama ¿cómo cotizar diseños? muy chiquitito es la única que yo encontré bibliografía muchas gracias muchas gracias Dubravka por tu por tu tiempo seguramente en la devolución tanto de Álvaro como de Adrián vayan surgiendo algunas dudas de quienes están hoy participando como emprendedores así que les pido que aprovechen y tomen nota y al final si nos queda tiempo podemos sumar algunas consultas más que puedan tener pero la idea es que cada uno en el tiempo de 7 minutos que resulta muy acotado a veces puedan tener su devolución así que continuamos así no les robo más tiempo con Caena Salles ella es de HID hola Caena hola 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 ¿cómo estás Caena? hola Caena ¿cómo estás? todo bien yo soy de Brasil no falo español pero puedo entender bien vamos vamos excelente bueno estamos entonces con el proyecto de reducir los tiempos de espera en salas de emergencia está interesante la realidad es que está interesante el proyecto yo lo estuve viendo y digamos yo creo que hay que empezar a hacer como oportunidad de mejora sobre lo que es la aplicación empezar a hacer un poco más de foco en lo que sería lo voy a plantear desde el lado de la experiencia de usuario ¿no? ¿qué es lo que está pasando el usuario? ¿por qué situación está pasando el usuario en el momento en el que realmente va a utilizar la aplicación? y empezar yo creo que como consejo digamos esto va más allá de lo que es cuestiones de venta y de publicidad o mismo de finanzas digamos yo voy a apuntar mucho más a lo que es lo interno de la aplicación que vos estás produciendo y es empezar a pensar en situaciones reales por las que por las que pase el usuario cuando está por utilizar la aplicación entonces decir bueno tengo un usuario por ejemplo que está en determinada situación de emergencia tengo un usuario y digamos y focalizar en eso y ponerle realmente un nombre y un apellido a esa persona con una situación real que hay que imaginársela de verdad y decir bueno cuál es la situación de emergencia que está pasando qué es lo que le está pasando en ese momento pensarlo y documentar todo esto cuánto tiempo hace que está con este problema a qué personas conoce en su entorno que está teniendo digamos con quien se puede contactar y con quien no dónde vive qué lugares tiene alrededor qué lugares conoce de esos que tiene alrededor cuáles no empezar a poner muchas no una sola sino muchas situaciones particulares diferentes entre sí como para poder empezar a pensar si la aplicación realmente responde a algunas o a todas esas situaciones o no no tiene por qué responder a todas pero me parece que a veces uno termina como pecando voy a traer la frase que dijo Adrián recién como que el que mucho abarca poco aprieta entonces una aplicación que pretende solucionar todos los problemas de alguien que va a un consultorio o que está en una sala de espera o que va a un hospital o una clínica privada son todas cosas muy diferentes y probablemente por querer abarcar a todos los tipos de usuarios con todos los problemas uno no termina solucionando ninguno o casi ninguno yo estaba viendo me puse ahí como a probar en el prototipo algunas cosas y una de las por ejemplo digo uno de las cosas que más me llamó la atención es si yo estoy en determinada situación de emergencia lo primero que me piden es crear un perfil de usuario empezar a completar todos los datos y los datos que te piden no son pocos ¿no? son realmente muchos datos entonces si uno está en una situación de emergencia lo que menos va a hacer es ponerse a crear una cuenta en ese momento ¿no? entonces hay que empezar a pensar en esas situaciones bueno el usuario está con un problema está con una emergencia ¿cuál es el problema o la emergencia que está teniendo? ¿qué de todos los datos que nosotros le tenemos que pedir voy como a esta situación puntual ¿no? vuelvo al mismo ejemplo ¿cuál de todos los datos que le estoy pidiendo son realmente necesarios para darle al usuario una solución y no pedirle datos de más que más adelante se los puedo pedir después o en otro momento o incluso antes a veces cuando el usuario recién se descarga la aplicación ahí le puedo pedir algunos datos pero también es muy probable que el usuario sea como el proceso inverso el usuario se descarga la aplicación no porque la vio y le llamó la atención sino porque en ese momento el usuario está teniendo una emergencia entonces el usuario se descarga la aplicación porque está en una emergencia entonces no es ese el momento de pedirle todos los datos ¿no? después estando como un poco más adentro de cuáles son los datos que se piden y de qué manera se piden también por ejemplo hay una cuestión de si está yo me quedé con una frase que dice está tomando medicación y si no me equivoco decía sí no o no sé o si no a veces una cosa por el estilo eran tres opciones pero ahí digamos hay que hacer como un proceso vuelvo a lo que le decía uno de los proyectos anteriores un proceso un poco más más profundo de investigación en donde bueno acá hay que profundizar en cuáles son los tipos de medicación que está tomando cada cuánto en cuanto a me refiero a cómo pedirle esos datos a los usuarios donde por ahí la aplicación hoy en día aparece un rectángulo que es una caja de texto para que el usuario escriba todo lo que está tomando y todo lo que está haciendo por ahí empezar a profundizar ahí ahí sí en en algunas opciones tipo multiple choice con se pueden poner íconos se puede hacer un poco más visual para que no se digamos no se convierta la aplicación en una especie de encuesta de conocer al usuario en un momento inoportuno entonces bueno qué problema estás teniendo en este momento este problema cuál es la solución que te puedo dar a veces se trata de decir bueno qué problema estás teniendo tal estás teniendo determinado problema bueno ya por ahí se le puede empezar a dar un tip al usuario en ese momento mientras se le van pidiendo otros datos de modo de que el usuario vaya haciendo alguna no sé por ejemplo en determinado lugar en qué zona del cuerpo estás teniendo el problema en tal lugar bueno probá con tal cosa y mientras tanto te hace otra pregunta bueno ¿hay sangre por ejemplo o no? bueno si hay sangre probá con tal cosa si no y mientras tanto se le va se le va haciendo esas preguntas que probablemente sean necesarias pero mientras tanto se le va dando soluciones de modo de que el usuario no llegue recién al final de todo ese proceso para obtener una solución que en muchos casos porque esto es real en muchos casos una aplicación no le puede dar una solución a un problema que sí o sí necesite de una atención médica ¿no? ya apareció Eugenia así que lo dejo Adrián un ratito la idea me pareció muy piola te voy a contar algo ayer hice una reserva en un hospital acá una privada de acá de Argentina y me figuraba y me decía salas de urgencia y me decía el tiempo aproximadamente de espera para atenderte ¿bien? o sea ya directamente entonces viendo tu proyecto digo no debería no ser una aplicación externa sino ser algo que se meta adentro como un servicio interno que vos das a las áreas de programación de cada uno de los hospitales y no como un producto externo sino como un software as a services una SaaS donde va adentro es un servicio que vos le brindás no al usuario final sino a un hospital donde diciendo mira vos podés dar esto a tus integrar o sea vos deberías poder integrar HID a la aplicación por ejemplo de un hospital de primera línea de de Sao Pablo ¿no? entonces al área de desarrollo del hospital vos te integrás con una aplicación externa pero que para el usuario final es algo totalmente transparente pero es algo interno pero yo no sé si como persona me voy a bajar esto aparte de la aplicación que ya bastante son pobres las aplicaciones de cada uno de tus planes de medicina privada vamos a decir después está la medicina pública bueno lo mismo esta aplicación podría estar dentro del sistema de salud de la medicina pública no sé en Río de Janeiro bueno pero tu cliente es el estado de Río de Janeiro no la persona que se tiene doscientas aplicaciones y tengo que estar esperando esto o sea es como en general las aplicaciones de salud no tenés que ir contra una barrera es que no la bajás de gusto bien o sea no son aplicaciones que uno la baja de gusto y cuando la baja es como dijo Álvaro estoy nervioso tengo que hacer un check-in no puedo se me trabó el celular me fui de una emergencia me pasó me fui de una emergencia y me olvidé el cargador a las dos horas no tenía más celular entonces pero sí es probable que tengas la aplicación de tu privada bajada porque tiene la cartilla porque te puedo sacar turno porque todo bueno tal vez tu cliente es como digo tu cliente es la empresa de medicina privada tu cliente tal vez es la salud pública y vos le das ese servicio a ellos pero no al usuario final porque ¿cuántas veces estás en una sala de emergencia? por ahí dos veces en tu vida tres veces y la desinstalé es más la desinstalo porque me trae malos recuerdos entonces no no son aplicaciones que uno vaya a tener todo el tiempo y cuando la tengo que usar tengo que hacer un curso acelerado de poder usarla de poder bajarla de poder integrarla me voy a poner nervioso no definitivamente para mí debería estar integrado en una más grande no sé qué decís Álvaro sí y un último comentario cortito también pensar que esto se podría tranquilamente si es hacerle una una encuesta entre comillas al usuario ¿no? se puede resolver desde un sitio web nada más que es mucho más rápido y que también se puede entrar desde el celu entonces ¿cómo poder aprovechar realmente la tecnología que tiene el celular a partir de una aplicación para que tenga sentido hacer una aplicación entonces tal vez en vez de hacer un montón de preguntas solamente con sacar una foto a la zona afectada el sistema ya te puede reconocer algo o que se le pueda hablar y contarle situaciones al usuario en vez de tener que estar tocando cada rato la pantalla ¿no? obviamente tiene mucho más costo de desarrollo pero también el resultado puede ser mucho mejor igual fantástico chicos muchas gracias gracias Kaina por tus participaciones esperamos que te hayan servido estas devoluciones no quiero que asocien mi aparición con la luz del mal por favor pero simplemente es para ir acotando bien los tiempos bueno continuamos con Luciano Joaquín Alfonso él representa Identikit hola hola Luciano ¿cómo estás? ¿qué tal Luciano? ¿cómo estás? bien bien antes de que la devolución quiero que sepan que todas las dudas que teníamos ya bueno en este tiempo desde que nos anotamos hasta ahora ya las pudimos resolver y pudimos avanzar muchos más de lo que estábamos en ese momento así que bueno estaría bueno también escuchar su devolución para ver que qué punto de vista tienen del proyecto pasamos al siguiente proyecto si no si ya resolvimos todas las dudas bueno buenísimo bienvenido Luciano ¿querés empezar vos Adri o yo? no no dale vos dale vos dale vos bien Luciano ¿puede ser que la página no esté andando? cambiamos el dominio ahora es identikit punto app si quieres te lo escribo por el chat no 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 está bien está bien bien ahí uno porque estaba entrando y me da verdad si no no bien bueno yo creo que es súper interesante el emprendimiento de ustedes me parece que está está bueno está buena la idea está buena como las cosas que creo que eras vos si no me equivoco que destacabas en el en cuanto al proyecto ¿no? el tema de la inclusión del talento y demás algo que estuvimos hablando la semana pasada que charlamos un ratito con Adrián es el tema del talento a veces está como un poco sobrevalorado esto del talento joven sinónimos de tirar abajo a ninguno de los que serían los posibles usuarios de ustedes a veces realmente hace falta tener algo y no no se trata solo de bueno todos los jóvenes tienen talento no es como una asociación tan directa ahí está un poco en ustedes tratar de encontrar realmente como ese diferencial que sería un poco como el laburo o el trabajo que harían ustedes empezar a destacar qué es lo que lo que tiene entre comillas como talento cada una de las personas o de los proyectos o de los emprendimientos todos los usuarios destaquen sus habilidades blandas y no tanto las técnicas por eso creemos que todos los jóvenes tienen talento y no es solamente alguien que lo tocaron con una varita y ya está exactamente yo creo que ahí en ese sentido justamente que vos decías como empezar a pensar en las habilidades blandas y en toda la parte más que se podría decir que tiene que ver con la empatía me parece que ahí es donde tienen que hacer un poquito más de foco más que nada en relación a lo que a lo que ustedes decían con respecto a a una especie de algoritmo que no sea algo como es lo que se me ocurre que no sea algo como puramente matemático donde ese match se produzca de manera automática o matemática sino sumar mucho ahí la cuestión de ustedes desde lo cualitativo donde ustedes mismos puedan me parece que eso es lo que más más foco tendría que hacer y es yo lo asocio con lo que decía hace un ratito Adrián sobre el client service como bueno cuál es el valor que le ponemos porque algoritmos en realidad hay por todos lados entonces me parece que ahí tiene que hacer mucho foco en la calidad humana exactamente nosotros tratamos bueno yo soy el más joven del equipo de los tres que somos entonces tratamos que se vea relacionado conmigo el proyecto entonces estoy todo el tiempo trabajando en mi marca personal que sería y con tanto contacto con las redes tanto LinkedIn Facebook Twitter Instagram en todas las que se te ocurran estoy metido por ese lado excelente así que sí yo creo que tiene que ver con eso o sea cómo pueden sumar ustedes información para hacer ese match pero desde lo cualitativo cómo o sea empatizar con un lado en realidad son dos lados que ustedes van a tener que vincular cómo empatizar con un lado y cómo empatizar con el otro muchas veces viste que es muy conocida la frase el cliente siempre tiene la razón y las empresas siempre dicen el cliente siempre tiene la razón bueno no es así en realidad no hay manera de que el cliente siempre no podemos hacer todo lo que quiera el cliente entonces por un lado tenemos que empatizar como lo digo desde desde ese lado intermedio que uno puede tener como diseñador de decir bueno el cliente quiere esto vamos a tratar de hacerle creer que le estamos dando esto pero en realidad le estamos dando algo que le sirve al cliente pero que también le sirva a la empresa la empresa va a tirar para otro lado sí nosotros nosotros lo que hacemos pero no necesariamente es diferente cada uno va a querer sus intereses y cada uno los va a querer potenciar para su lugar bueno ¿cómo podemos hacer nosotros para talento joven? no queremos decirle che mira tenemos la herramienta que les va a solucionar el problema de esto les mostramos por qué realmente contratar talento joven es bueno por qué qué ventajas tendrían al hacerlo entonces también buscamos de jugar con la necesidad de que si no contrata talento joven se pueden llegar a quedar en el tiempo en base a lo que nosotros les mostramos bueno eso está bueno eso creo que lo podemos vincular con bueno pensar en cada uno de esos de esos clientes o de esos usuarios que vos vas a tener y decir bueno pero personalizarlo un poco más y decir bueno para vos te sirve tal cosa y empezar a personalizar cada una de esas cosas no sé Adri si querés no a ver ¿cómo andás Luciano? bien hola Adrián mirá el proyecto me pareció muy muy está muy bueno algunas cosas que vi en general hay una plataforma digital creada para ayudar a jóvenes de entre 18 y 24 años a conseguir su primera experiencia laboral es decir ahí tenés como dos grandes nichos tenés un nicho etario o sea que tiene que ver con trabajo para gente de 18 a 24 años y otro hay otro nicho que es el de primera experiencia laboral a veces se juntan a veces no y una nueva claro entonces a ver es y dentro de dentro de experiencias laborales hacia dónde va viste que hay no sé seguramente habrás visto hay una empresa llama Henry no sé si la conocés bueno ellos empezaron a trabajar en el nicho de un área particular que tiene que ver con el tema de desarrollo bien más allá de su política de más allá de su política que tiene que ver con la comercialización bien pero es cuál es mi nicho de trabajo en el respecto voy a trabajar con un rango etario voy a trabajar con la primera experiencia laboral y de esa experiencia laboral dentro de quién me voy dentro de qué me voy a ubicar voy a ubicarme en la primera experiencia laboral dentro de el mundo del desarrollo o en la experiencia o te voy a dar una mano para que estudies conmigo y meterte en el mundo del desarrollo o en la primera experiencia laboral en cualquier área en particular entonces lo primero es decir mira yo quiero traer gente que quiere contratar y gente que quiere trabajar en su primera experiencia laboral pero dentro de me voy a especializar en desarrollo por ejemplo porque ahora está muy de moda o en otra área o en diseño o en lo que sea entonces ahí es un poco lo primero que es como vos sos un se llama un drive-thru vas a ir a través de mí es yo tengo todas las herramientas para ayudarte a que esa primera experiencia sea lo mejor posible pero mis contactos de las empresas que me contactan a mí para buscar esos talentos tienen este corte de necesidades que pueden ser manufactura software y demás o soy generalista entonces trabajo sobre la primera experiencia laboral ahora ese corte de 18 a 24 años también es un corte que tiene que ver con cómo vos te manejas dentro de la parte comunicacional porque hay alguien que por ahí que pasa con el que tiene 30 pero quiere tener una primera experiencia laboral en otra área y quieres hacer un switch no me sirve más identique ¿bien? entonces donde me posiciono es donde voy yo a acompañar a la persona en el otro lado y después cómo es mi proceso de este client services ¿qué hago yo? ¿uno partes o también sigo toda tu carrera o parte de tu carrera? termina mi trabajo termina en encontrarte la punta para tu primera experiencia laboral y te sigo después ¿hay proyectos de Identikit para los otros rangos etarios? ¿bien? Sí nosotros eso del tema del nicho lo entendimos perfectamente una vez creo que en la presentación lo habíamos puesto y nos fuimos directamente al sector tecnológico porque es lo que mejor sabíamos entonces le voy a estar un tiempo con este sector y después ver en un futuro si vamos a empezar a expandir a otros o nos quedamos acá pero la idea es primero potenciar esto y después empezar a expandirnos y en tema de edad lo mismo vamos al rango 18-24 pero en un futuro tenemos pensado ampliarlo a todos los sectores obviamente 18 en adelante que quieran obtener la primera experiencia laboral y a mí me parece me pareció está muy bueno como todo tiene que ver con creo que el valor no solamente tiene que ver con este tema de conexión sino donde van a empezar a desarrollarse cuando haya casos reales y los comuniques si es que ya tenemos casos reales estos proyectos empiezan a tener su crecimiento orgánico a través de transformaciones la clave acá es cuánto Identikit va transformando la vida de la gente bien contra esos casos es la mejor publicidad porque lo que quiere hacer Identikit es transformar tu realidad que sobre todo entre 18-24 años una primera experiencia laboral es un cambio enorme vos tenés hay dos grandes puntas en el mundo laboral 18-24 60 para arriba en uno no tengo experiencia en otro me sobra bien entonces tener trabajo en esas dos en esas dos puntas te cambia la vida bien en este caso en particular Identikit lo que está haciendo no es ayudarte a conseguir tu primera experiencia solamente tu primera experiencia laboral es la primera experiencia que te puede marcar bien entonces ser alguien que te acompañe y mostrar esos casos de éxito es la mejor publicidad que puedas llegar a tener bien porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es generar cambios no solamente económicos sino sociales en cada familia que encuentra trabajo una persona a través de ustedes se desencadenan un montón de cosas que van más allá de conseguir un trabajo como programador bien se desencadenan la gente se empieza a sentir mejor útil cambio social hay un montón de cosas que empiezan a surgir con casos positivos de Identikit y una cosita para cerrar nada más métanle también a full a las redes porque vi por ejemplo el perfil de Instagram creo que lo que están haciendo está bien falta como más tiempo Adrián en un momento dijo paciencia pero es más tiempo seguir con lo que están haciendo seguir apostando a eso y un poco más de tiempo creo que va a llegar en algún momento bueno muchísimas gracias por la evolución voy a tener en cuenta todo esto que me dijeron gracias excelente Luciano muchas gracias bueno continuamos con el siguiente proyecto un minuto un minuto por favor si seguimos con Monatequi ahí estamos si seguimos con Monatequi Monique Flandorfer estás por ahí hola si ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? perfecto hola muy bien gracias bueno bienvenida bien ¿arrancás Adrián? ¿o querés que empiece? empeza vos yo bueno bien estábamos con el proyecto de la billetera virtual entonces creo que es interesante el proyecto en ese sentido la verdad que yo como idea me parece que está buenísima el hecho de lo podría a ver si lo estoy resumiendo bien ¿no? una billetera virtual que sería para para estudiantes y que la idea es poder reemplazar el dinero físico por algo virtual teniendo en cuenta esta cuestión de la pandemia y todo esto que estamos viviendo para reducir los problemas de contagio ¿no? perfecto bien ahora yo creo que como vuelvo a lo mismo como idea está buenísima cuando veo el proyecto veo un mercado pago ¿no? por decirlo de alguna manera veo muchos 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 puntos en común con mercado pago que creo que son cosas que son necesarias porque mercado pago o sistemas similares ¿no? son digamos son un gran referente me parece para el proyecto tuyo necesarios tienen un montón de problemas ya resueltos tienen un montón de patrones en todo tipo desde lo visual desde lo funcional desde la usabilidad de la aplicación y demás tienen un montón de cosas que ustedes las pueden aprovechar porque ya están resueltas lo que me parece que yo vuelvo a decir algo que hice foco en uno de los primeros proyectos ustedes tienen que digamos como hacer más foco en el diferencial de ustedes con respecto a otra aplicación empezando por mercado pago pero cualquier otra aplicación similar que sea como una especie de billetera virtual que hoy en día incluso se están poniendo muy de moda billeteras que salen por parte de los bancos alguna que otra de algún gobierno de algún país hay mucho de esto porque bueno claramente el problema del billete físico es un problema en muchos países y una billetera virtual es una solución entonces yo creo que ustedes tienen que hacer un poco más de foco por un lado en el tema de prevenir el contagio como enfocar bien cuál es el objetivo de la aplicación o sea el objetivo de la aplicación tiene que ver con prevenir el contagio de enfermedades entonces apuntar muy bien a eso y por otro lado hacer mucho foco en el público al que están apuntando y creo que esto es una de las cosas más importantes esto es para estudiantes entonces qué características tiene el público de los estudiantes obviamente no es lo mismo estudiantes de 10 años que de 12 que de 15 que de 18 que de 20 o de 22 cada 2-3 años en esa edad hay un cambio fundamental por ahí cambia el lugar donde está estudiando las personas con las que se relacionan los objetivos que tienen esas personas en ese momento en particular de su vida entonces cómo hacer foco en eso creo que hay que concentrarse muy bien en eso en el tipo de público donde tal vez y claramente modificar algo en la aplicación para poder atraer a ese tipo de público no sólo hablo de la publicidad o de cómo apuntar cuando la aplicación cuando el usuario todavía no se descargó la aplicación sino en cómo hacer modificaciones en la aplicación para poder seguir vinculado con ese tipo de público y que ese tipo de público siga fidelizado con el producto de ustedes con la aplicación de ustedes por ejemplo si tenemos usuarios de 18 años por ejemplo que se la pasan viendo las stories de Instagram o usando TikTok no sé si le pegué bien a la edad pero supongamos ese tipo de públicos bueno si vamos a enfocarnos en ese tipo de público eso es lo que tiene que tener la aplicación o sea tiene que tener stories tiene que tener alguna parte social tendrá que tener la posibilidad de configurar avatar o alguna especie de personaje o algo o de esto mismo hasta se pueden robar algunas características de aplicaciones que sabemos que funcionan así como en un principio Snapchat inventó fue uno de los primeros que inventó las stories y después apareció Instagram y después Whatsapp y después Twitter y Facebook y ahora todo tiene story bueno por ahí es una de los diferenciales de la aplicación de ustedes manejarse que los usuarios se manejen y se relacionen entre sí a través de stories o a través de audios o no sé empezar a encontrar la característica que hace que realmente sea sea un producto apuntado a ese tipo de público y no a cualquier persona entonces lo dejo Adrián hablar Adrián pero en resumen ¿Puedo recalcar algo? Sí Mira pues básicamente la aplicación es solamente para estudiantes de colegio entonces es de un rango de edad por ahí desde los 12-13 hasta pues que uno sale ya del colegio que es como 18-17 básicamente es para estudiantes como yo lo estoy implementando en mi colegio en estos momentos y es pues uno es para que no sé vayan y paguen sus cosas y como con la aplicación y no utilicen el efectivo pues eso hace contagio y también la segunda es porque quiero que los estudiantes se familiaricen con el lenguaje del dinero y que cuando ya sean grandes como pues no sé pues adultos o empiecen a a trabajar y eso pues ya no tengan tantos problemas con el dinero y sepan cómo invertir qué gastar qué ahorrar y todo eso entonces también nos estamos enfocando en finanzas súper básicas para irles enseñando también a través de la aplicación y contestándote a lo que nos diferencia de otras aplicaciones pues es que la verdad yo nunca he visto una billetera o una wallet que esté enfocada específicamente en estudiantes pues de colegio entonces diría yo que eso es lo que nos como que nos diferencia y también el hecho de que estamos enseñándoles aparte de que nos estamos beneficiando los dos pues le estamos enseñando también a ellos a futuro algo muy bueno entonces no sé si ya te quedo un poquito más claro Sí, no, a ver una aclaración ahí lo dejo hablar Adrián pero como aclaración queda claro cuál es el diferencial o sea a mí por lo menos me quedó bien claro a quién están apuntando en realidad y por qué esa aplicación no es mercado pago ¿no? lo que digo es tienen como que mostrarlo en la aplicación que la aplicación vea que la aplicación refleje ese público al que están apuntando y ese objetivo de reducir el contagio y de empezar a explicar las finanzas y demás ¿no? como que tienen que comunicarlo un poco más a partir o mejor dicho adentro de la app ¿sí? eso Adri te dejo No, no a ver para no repetir lo mismo primero todo el rango etario que vos decís todas esas personas no manejan dinero propio tu primer tema la diferencia con mercado pago es que el dinero que está ahí en general es dinero de uno ganado por uno ¿bien? y ese rango etario administra dinero de otros o sea que el dinero tu público no solamente son los jóvenes sino los padres que van a depositar dinero ahí para que uses o sea antes tú vas al colegio y dices necesito 10 dólares para ir a comprar algo entonces padre uno le da los 10 dólares el tema del COVID no puede ser una estrategia porque primero a ver si es verdad es de corto plazo es de corto plazo y y y y muchas veces a veces el tema de el tema de la billetera virtual también tiene que ver con un tema de cómo es la economía en general del país donde estás operando bien pero pongamos que es una economía que está en blanco y alguien le da un dinero hay dos premisas importantes la primera es tú es que tú eh aplicación tiene que ser cool para los niños y seria para los padres o sea tiene que tener esas dos premisas yo padre me parece que es serio poner plata en Monatequi para que mi hijo la administre y para mi hijo es súper cool usar mi aplicación y no Mercado Pago esto que significa que tenés dos tipos de estrategias o dos tipos de tácticas a una misma estrategia bien ahora por qué Monatequi va a ser más cool que utilizar Mercado Pago porque tranquilamente Mercado Pago va a ser un Mercado Pago Kids y y te borra en un instante o o una aplicación de un banco arma pone a 50 programadores y arma un Monatequi al lado y listo la realidad es que tenés que encontrar un lenguaje donde por ejemplo Rappi o pedió ya lo que hizo fue hacer cool el delivery bien el delivery existía hace un montón pero ahora a los jóvenes les parece súper cool llamar y pedir algo por delivery y les parece totalmente anacrónico llamar por teléfono y pedir empanadas o una pizza o sea agarra su teléfono de línea llamo quiero pedir una pizza es anacrónico lo hago desde la app y me parece súper cool bien bueno esto es lo mismo como dice Álvaro acá hay un tema de cómo la extract cómo mi interfase y mi comunicación hace que desde el backend Monatequi Mercado Pago o cualquier visitera virtual es igual pero desde el frontend Monatequi es súper cool usarla y es muy de nicho y Mercado Pago la usa mi papá pero yo uso Monatequi porque es mucho más cool porque no sé porque la interfaz es mucho más divertida ahora para mi padre yo transferirme dinero es a esa empresa es seria bien entonces tiene que ver con eso creo que hay que trabajar bastante en generar que tu público utiliza ese dinero pero le parece súper cool hay otra parte que tiene que ver con la que vos hablás la de aprender finanzas yo creo que eso hay que encontrar la manera no de tenés que hacer cool ahorrar para que vos tenés lo que se llaman los instant win tenés que tener grajeas de como convenios otra vez Monatequi tiene convenios con otras con no sé con no sé digo McDonald's Starbucks entonces utilizando vas ahorrando puntos y puedo canjearla rápidamente por cosas que me interesan o por servicios y demás donde tenés que tener recompensas porque es una edad que necesita rápidas recompensas entonces una manera de hacer cool aprender algo cuando ya de movida la gente en esa edad están inmensos en cantidad de cosas para aprender en un ámbito educativo es bueno mirá tengo que tenés que armar estrategias de rápidas recompensas recompensas cool que utilizando la app ahorrás y las podés invertir en lo que te gusta bien naturalmente vas a aprender a manejar tu dinero es algo natural a la larga lo vas a aprender a manejar después hay otro tema que tiene que ver con la cultura financiera que no es manejar el dinero es otra cosa diferente que tiene que ver cómo monetizo mi tiempo cómo hago que después de tantos años de trabajo el dinero trabaje por mí eso ya es como otras instancias ahora lo que necesitan es que tu aplicación desde el frontend sea cool utilizar eso y no utilizar por ejemplo mercado pago hoy mercado pago lo que hizo fue mirá puedo cargar el combustible y pagar con mercado pago bueno me siento en el en el futuro bien hicieron que eso sea cool bueno fue el primer el early adopter ahora por al lado tuyo están viniendo todos los bancos que se están uniendo hay una oleada de fintech que dice todas las personas tienen un celular todas las personas pueden pagar con números bien porque al fin y al cabo son números con datos estás pagando con datos entonces el nivel de competencia va a ser feroz bien entonces creo que ese nicho está bueno como también está bueno el nicho de la gente grande por ejemplo como hago para que digo como otra línea de trabajo ¿no? como como dijo Álvaro como encontrar los parámetros de uso para que tu aplicación sea específica para ellos muchísimas gracias dale muchas gracias Monique bien y ya para finalizar con la última devolución pasamos entonces a Catherine Vildoso y Jean-Patrick Desmaizón de Cotton buenas buenas ¿se me escucha? hola ¿cómo va? se escucha perfecto hola ¿cómo estás? ¿cómo están? bienvenidos gracias bueno estamos con el proyecto Cotton ¿querés empezar vos Adri o arranca yo? no, 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 empezás vos así vamos con el videojuego excelente bueno creo que esto lo voy a decir muy a como a nivel personal es una apreciación nada más pero creo que está buenísimo este tipo de proyectos donde juegan mucho con las emociones por un lado con los sentimientos y con este tema de digamos de poder pensar en ciertas características de las personas que tienen que ver con la salud con la mente y todo ese tipo de cuestiones no no es la idea de desmerecer al resto de los proyectos pero bueno es algo personal que me parece que está buenísimo cuando uno puede empezar a resolver de alguna manera o ayudar a resolver alguno de estos problemas y mucho más si lo hace a través de una herramienta que podríamos decir que es entretenida que tiene como algo de gaming en el medio bueno básicamente se trata de un videojuego entonces creo que está buenísimo este tipo de proyectos recuerdo que estuve hace un tiempo estuve mentoreando uno que hablaba o que estaba apuntado a chicos con autismo y también tenía como mucho potencial en ese sentido este tipo de proyectos yo creo que lo que necesitan ustedes es como tratar de encontrar esto de la emoción de la persona a la que se están dirigiendo no solo de los usuarios sino de al momento de dar a conocer el proyecto que es un poco lo que ustedes también estaban buscando cómo poder hacer para emocionar para encontrar la emoción a veces las emociones son positivas a veces las emociones son negativas pero un proyecto o un producto o una marca o algo una publicidad algo que a vos te queda grabado es cuando te entra en lo personal cuando de alguna manera te emociona y te hace sentir algo te hace recordar algo o te hace empatizar con alguna persona entonces eso es un poco lo que tienen que buscar con el mensaje en ese sentido bueno ustedes tienen un personaje en el videojuego que creo que tiene al tener un personaje o una mascota en una marca en una empresa hay mucho donde se le puede aprovechar se le puede dar vida a ese personaje y empezar a pensar en cuáles son las características realmente que tiene ese personaje y empezar a darlas a conocer por fuera del videojuego como bueno mira nuestro personaje es así es como la persona tiene determinados problemas habla de esta manera tiene esta personalidad entonces está bueno como por ahí empezar a encontrar la manera en la que empiece a cobrar más importancia el personaje del videojuego de ustedes que la propia marca donde por ahí las personas los empiecen a reconocer más por la por la mascota que por la propia marca la marca o el producto incluso no importa tanto lo que importa es cómo es ese personaje que ustedes están generando bueno básicamente eso no sé Adri si querés sumar algo no el proyecto está buenísimo yo creo que a ver viéndolo por lo que pude ver tanto en el link de video como en la web yo creo que hay dos cosas fundamentales que todavía creo que le falta recorrer una es armar una presentación for dummies como dirían ser super clara hay que armar una muy buena presentación sigo sin entenderlo o sea me parece que hay que sentarse y armar algo donde te cuente cuál es el objetivo cómo es el juego cómo es para quién aquí o sea cuál por qué nació a quién va orientado qué queremos resolver si hay algo que quiero resolver con esto cómo es la usabilidad cuál es el arte hay que hacer una presentación extremadamente intensa y esto es un poco como en general para todos los proyectos hay que contar las cosas con dos o tres premisas la primera es nadie tiene que tener dudas al final de verla de qué se trata la primera la segunda es que no tiene que ser extremadamente intensa y la tercera que es fundamental es que no tiene que dar nadie afuera no tiene que dar nada afuera ahora en particular en el caso este que habla sobre el tema de condiciones mentales creo que un valor agregado importante sería el tener el aval o un esponsoreo de profesionales que estén ligados a esto es decir que si están contarlos pero creo que si vos decís mira parte de este juego es porque hay un profesional que tiene que ver con psicología o con esto psiquiatría o tal asociación o a partir de ahí digo contame más todo el soporte que hay y que no quede específicamente en solamente o un tipo de juego o el arte o todavía me falta programarlo creo que gran parte del desarrollo de este tipo de proyectos es el speech para poder venderlo bien y va desde todo no sé un detalle la web que no sea Wixite que sea un dominio propio tiene que estar super clara por más que te lleve un año hacerla hacela si vas a hacer un video tiene que dar super pro si vas a mostrar el desarrollo del personaje está bueno por ahí hacer todo el proceso de cómo fue el bronquing process hasta llegar a ese personaje porque es ese y no otro entonces porque llegué a la morfología esa porque llegué a hacerlo a través de un personaje es un roleplay lo que digo es me tenés que enamorar con el proyecto y sabiendo que la gente hoy tiene poco tiempo y pocas ganas de ver entonces en general me tenés que llamar la atención está buena la idea que dijo Álvaro de por ahí empezar a atacar por diferentes lados y el personaje empieza a ser un personaje como tal y además pero bueno todo ese tipo de cosas tienen que ver con yo siempre digo de cuidar todos los detalles es decir que si como te dije si vas a hacer una web tiene que ser una web que ya solo la web es parte del juego bien si va a ser un pdf tiene todo el arte del juego desde vos lo que vendés es un todo no solamente entendemos que por ahí puede estar en etapas tempranas de desarrollo en cuanto a programación pero no en cuanto a contarme el proyecto el proyecto es como hay que invertir para que se entienda ¿se entiende? a veces es un proceso que pensamos que nos están corriendo y nadie nos corre en esto pero las puertas no se abren muchas veces y cuando se abren hay que dar hay que mostrar lo mejor de uno entonces hay que estar preparado para cuando la puerta se abre porque a veces se abre un ratito nada más y yo creo que está muy bueno el proyecto pero necesita explicarme lo mejor una cosita más en la solicitud en el pedido ellos hablaban también del alcance internacional y demás y en ese sentido también yo estaba viendo la web está solamente en inglés que uno puede decir bueno está en inglés y eso es sinónimo de ser internacional y en realidad no eso es un solo idioma entonces por ahí eso también más allá del tema de Wix que está muy bien lo que dice Adrián empezar a sumar desde ese lado bueno tal vez la puerta no se abre en Estados Unidos o en algún país de habla inglesa sino en algún lugar de habla hispana o de algún otro idioma entonces en ese sentido también está bueno como mostrarlo si la idea es abrirse a todo el mundo y bueno habrá que traducir y otra de las cosas y con esto yo termino por mi parte algo que siempre sucede hoy en día lleva bastante o sea es un poco costoso y lleva tiempo de desarrollo y trabajo pero cuando trabajamos con un videojuego es poder hacer como una pequeña prueba del videojuego muchas veces en las propias publicidades que están en algún videojuego o en cualquier otra aplicación la publicidad misma es 10 segundos donde el usuario puede probar ese videojuego o 15 segundos donde el usuario lo puede empezar a probar y esa es una manera de atrapar de encontrar esa mejor manera de llegar al usuario donde el usuario pruebe en esos 15 segundos parte de lo que después va a hacer a lo largo de todo el videojuego eso es todo de mi parte buenísimo muchísimas gracias teníamos a uno de los emprendedores que lamentablemente se desconectó pero les pido por favor Álvaro y Adrián si pueden hacer una devolución es el proyecto de cover shop como para que quede en la grabación y pueda después tenerlo como corresponde su titular bien buenísimo bueno breve evolución entonces para cover shop es el proyecto de la tienda virtual de artes gráficas para para el sector musical ahí viendo un poco la web yo lo que lo que lo que veía es que por ahí yo creo que como idea está buena pero habría que o creo que una de las algo del diferencial que puede tener más allá de ofrecer el diseño gráfico que a ver la la tienda lo que vende hoy en día es solamente el arte de un disco solamente como es decir una ilustración una foto una textura por lo que veo bueno ahora y la idea es ofrecer el diseño entre comillas como el diseño gráfico que se sumaría por encima de eso me imagino yo los textos las letras de los temas etcétera ahora yo creo que parte del trabajo de diseño gráfico es también aprovechar digamos el arte que uno ofrece como para decir bueno ¿por qué te conviene este y no este? porque el arte es arte y nada más no lo estoy desmereciendo de ninguna manera pero creo que no alcanza para una venta de un producto en definitiva los usuarios de ustedes van a querer vender por ejemplo un disco que se va a vender a través de una tapa y ahí entran un montón de cuestiones de publicidad de marketing de negocios de competidores que es importante aprovechar y que creo que ustedes tienen como parte o como diseñadores gráficos tienen el conocimiento y la capacidad necesaria para decir bueno mira a vos te conviene esta tapa de disco y no esta por más que esta sea la que a tu usuario le guste más porque es más linda porque le hace acordar algo por más que al usuario le guste más esta y quiera salir a la calle a vender sus discos con esta tapa a vos te conviene esta en realidad por tal y por tal y por tal motivo entonces me parece que a lo que ustedes están haciendo que es vender arte y por otro lado sumar una capa de diseño gráfico me parece que habría que sumarle como esa capa entre comillas de asesoramiento de cuál de esos productos les conviene y por qué y después y con esto cierro y te dejo Adri hablaban también un poco de asesoramiento en cuanto a lo que es el desarrollo web y ahí medio que uno no puede ser como un unicornio donde hace absolutamente todo a veces bueno si yo me enfoco en la idea y en lo que quiero ofrecerle a los usuarios por ahí es hacer más focos sobre eso y dejar que otro equipo de diseñadores o de desarrolladores se encarguen de producir de producir digamos en este caso la tienda desde la parte técnica y desarrollarlo y delegar tercerizar esa parte Adri bueno mirá yo un poco por experiencia en el mundo musical primero hay que entender quiénes son tus clientes si es el artista y qué tipo de artistas los artistas buscan diferenciarse no comprar cosas preseteadas con lo cual yo creo que puede haber un nicho de mercado que tiene que ver con generar tácticas para la comunicación del lanzamiento de un álbum ahora cada vez más temas que álbumes que son parte de una comunicación integral que son un montón de piezas no solamente el cover a veces un cover pero cover para Spotify para Deezer para YouTube tienen diferentes medidas hay que adaptarlas y muchas veces quien toma las decisiones de ese tipo de cosas no son los artistas sino que son los labels Universal Sony Music Warner que son los que toman las decisiones artísticas y de producción de ese tipo de piezas y no es el usuario final músico quien lo hace tal vez por ahí está no orientado a artistas mainstream sino a más independientes que no tienen mucho presupuesto y quieren hacer eso pero así todo creo que el nicho del diseño musical está bueno pero creo que debería ser más como un nicho de desarrollo de comunicación visual para tu música y no un presenteo de un cover que como te digo muchas veces el artista quiere diferenciarse y quiere hacer algo específicamente para ese tema que no lo tenga nadie absolutamente nadie que su tema es único su cover es único básicamente es la naturaleza propia de la creación artística excelente Adrián Álvaro ya llegamos al final de esta comisión les queremos agradecer nuevamente por todo este tiempo por estas devoluciones súper enriquecedoras afortunadamente todos los proyectos pudieron asistir hoy para recibir sus devoluciones en el caso de cover shop también tiene la suya a pesar de haberse ahí desconectado último minuto fue un placer haberlos tenido realmente es un feedback hermoso el que se genera en estas comisiones así que sin más palabras les agradezco por su tiempo bueno muchísimas gracias por la invitación y ojalá que todos este a ver acá yo siempre digo son opiniones personales y a veces también deformadas por la propia experiencia de trabajo pero hay que alimentar las ganas de hacer y hay que seguir haciendo haciendo equivocarse y tomar y seguir haciendo cosas porque eso es lo importante que la rueda siga girando muchas gracias también por la invitación repito lo mismo que Adri y la verdad que me gusta mucho estar como presente acá viendo tantos proyectos y emprendimientos que aparecen y creo que el mensaje así como de mi parte para cerrar es sigan avanzando o sea sigan aprovechando este tipo de situaciones pedir ayuda no está mal y siempre trabajando o sea no esperar que las cosas vengan de arriba sino todo necesita trabajo primero trabajar como sucede en la vida real primero hay que trabajar y después a fin de mes uno cobra entonces siempre es así primero vamos a hacer las cosas y después vamos a obtener los reconocimientos o lo que necesitemos y sin lugar a dudas lo que se vio hoy con los distintos proyectos que se presentaron fueron las ganas y la motivación por aprender cosas nuevas así que gracias a todos ellos ahora a las 15 en minutos nada más va a estar comenzando otra comisión aquellos interesados la comisión es emprendimientos y negocios así que aquellos interesados se pueden quedar conectados van a pasar a la sala de espera y les vamos a estar admitiendo una vez que sea la hora los despido Álvaro y Adrián muchísimas gracias y gracias a todos aquellos que participaron en esta comisión de Multimedia Digital perfecto muchísimas gracias 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 gracias